Y aquí estamos, ruta con el camarero de soles, desde ahora la mayor, son razones de guitarra maestro Luis Espirosa, y en que les habla, la chica de yo, eso. Su cunlín, guita, hay yo, eso. Su tún, guita, hay yo, eso. Boca lén, guita, hay yo, eso. Su tomático y baila cali, químila, chacé. Y al fara, nope, capó ni para 50 ventas. Baila, baila su cunlín, guita, hay yo, eso. Baila, baila, Boca lén, guita, hay yo, eso. Baila, baila, suxta leña, baila, baila, suxta leña Baila, baila, suxta leña, baila, baila, suxta leña Sí, 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 sí Muy bien, chicares, chasquitos, ajú Eso, bueno Saludos a la toda suxta querida, su señor